Y así ya tenemos aquí el gran empresario que bueno durante muchísimos años que empezó con esta andadura en el sector inmobiliario y ha seguido, ha seguido y ampliando además, dando puestos de trabajo y dando un gran servicio. Por eso, bueno, como contábamos antes, pues aquí están los mejores, los que han sabido mantenerse. Y eso es también psicología, saberlo hacer y bueno pues también un poquito de suerte, todo influyendo. Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, encantado. Enhorabuena, en primer lugar, que ya está en la calle La Gasca, que ya tienes varias. ¿Cuántas son ya? Tenemos cuatro oficinas, dos aquí en San Pedro, una en Marbella y una en Sabinillas. Realmente nosotros conocemos hace muchos años, ya has pasado todo tipo de etapas y tú has estado en todo. Siempre cuando te hemos puesto el micro o hemos hablado contigo, siempre has tenido unas palabras graves para nosotros. Y es que mantenerse no ha sido fácil, pero sin embargo tú lo has conseguido, ¿a qué se debe? La clave de tu éxito. Mucho trabajo, mucho trabajo y constancia. No hay una varita mágica que venga. Trabajo, constancia y día a día no hay otra. Es así. Pero tú, cuando se disparó, cuando se disparó el tema de las redes sociales, algunos tenían miedo, ¿no? De decir, uy, las redes sociales se vende todo por internet, las inmobiliarias van a caer, pero sin embargo no ha sido así. Ha sido incluso, o ha reforzado, ¿no? Lo que es tener un local físico. Sí, no, no. Obviamente internet hoy en día es fundamental. O sea, fundamental. Ha tomado un protagonismo increíble, ¿no? Pero también es cierto que tener una oficina a pie del calle, bien ubicada, donde la gente se pueda acercar a conocerte, a hablar contigo, estar más cercano del cliente, eso es importante también. Nosotros entendemos eso así. Por eso hoy inauguramos esta oficina. Ya llevamos un par de meses abiertos, pero hoy oficialmente la inauguramos y con mucha alegría. Es una oficina muy bien ubicada, está en el centro, todo el mundo nos puede tener más cerca y eso también puntúa, ¿no? Eso también puntúa, sí. Hay muchas personas que te quieren, que vienen a darte ese apoyo, ¿no? María, bravo, que está también muy ocupada organizando el gol, que estuvimos hace poco en este por la rueda de prensa, así que está súper ocupada, pero sin embargo hoy va a venir también a darte esa buena. Pues sí, yo se lo agradezco. Se lo agradezco mucho. Además ha cambiado un vuelo porque ella se tiene que ir a Los Ángeles y ha cambiado el vuelo para poder estar aquí esta noche. Aún más les agradezco que nos acompañe esta noche con su presencia, ¿no? Sabes que hoy ya también cuentan mucho lo que son las franquicias, ¿no? A veces pues también pensamos, digo, parece que se escucha más con el tema inmobiliario cuando es franquiciado, ¿no? De otras inmobiliarias. ¿Has pensado o tiene ya proyecto o se va a hacer, bravo, una franquicia? No, no, no. Lo he pensado, me lo han propuesto también, pero no. Mira, crear un nombre como Bravo Jons, una reputación, es a base de mucho trabajo, estar pendiente de los detalles y es delicado, es delicado poner el nombre de tu empresa en manos de terceros. Yo pienso que en nuestro caso no es una gestión que vayamos a hacer de momento, vamos. Es que Alfonso Bravo solo hay uno y eso que es así. ¿Cómo está el sector inmobiliario? Vamos a hablar un poquito de este año ya que se nos va casi porque estamos ya último de septiembre y ya casi, casi, casi que se nos está terminando el 2016, pero ¿cómo ha sido este balance? ¿Cómo se ve cara de futuro el 2016? Bueno, el sector inmobiliario está en continuo cambio, en continuo cambio. En este momento nos encontramos con que el mercado está en movimiento, el internacional, lo que son los rusos, han desaparecido prácticamente. Hace poco estábamos con los rusos, los que han perdido todos, pero ahora mismo han parado de hacer inversiones aquí y lo que se está moviendo ahora mismo es el mercado nacional, lo cual nos toca directamente a nosotros. Estamos en un momento, el mercado en movimiento, poco a poco, lentamente, pero en movimiento y los bancos también nos están ayudando, se está viendo cierta accesibilidad a lo que es el crédito y eso nos ayuda también a llegar al final al objetivo que es encontrarle la vivienda a nuestro cliente en el mejor precio y llegar a la notaría con todas las condiciones. Entonces, eso es importante también. Bueno, ayudar también a todas las gestiones, que también la ayudáis, porque un extranjero que no sabe cómo gestionar el tema financiero y tal, vosotros lo ayudáis en todo, asesoráis en todo momento. Claro, nosotros hacemos una gestión en Bravo Homes integral, o sea, nos ocupamos absolutamente de todo, sobre todo el tema de la financiación. Nuestros clientes llegan con la necesidad de comprar una casa y el 80-90% de ellos necesitan una financiación, una hipoteca para comprarse esa casa, llegar a conseguir ese sueño. Nosotros ayudamos a eso con las mejores condiciones, además. Esto es un servicio totalmente gratuito para nuestros clientes. Yo siempre les digo, mira con tu banco a ver qué condiciones te da, vente aquí, vamos a ver qué condiciones te podemos conseguir y ya decides cuál es la que más te conviene. Y nada, ya coge el toro por los cuernos. Exactamente. Es que estamos viendo como una zona. Exactamente, el torito, el torito, en Bravo. Pues de verdad te deseamos mucho éxito. Hemos visto el escaparate que está lleno de cosas interesantísimas, Alfonso. Y de verdad te deseamos en esta también que tenga mucho éxito como las demás y que siga avanzando y que venga mucho turista, que eso mueve todo y que compre y que, bueno, se vea aquí, que invierten aquí en Marbella, en San Pedro, en la zona, en la costa del sur. Hombre, nosotros vivimos en el mejor sitio del mundo. Eso es así, eso es así. Y claro, Marbella es un sitio especial. Es una zona donde todo el mundo quiere estar, quiere vivir, o bien vivir todo el año, o segunda residencia, pero es un sitio muy especial y eso lo notamos también nosotros. Muchas gracias por atendernos, felicidades, y vamos a disfrutar de tus amigos hoy, de este coste también que estás dando inauguración oficial hoy en Bravo en Calle La Gasca. Gracias, Alfonso. Muchas gracias. Bueno, hoy hemos venido a darle todo nuestro apoyo, nuestro cariño a nuestro querido Alfonso, con esta empresa creada hace muchísimos años, que es una empresa ya que tiene, bueno, solera en todos los países, porque es uno de los número uno en ventas y nos ofrece al cliente, pues, lo mejor y, bueno, dar con el gusto a cada persona, que no es fácil, pero él lo consigue siempre. Por eso yo creo que es su éxito, por eso los amigos que hemos venido a darle su apoyo, pues, como es Patricio Moreno, además de San Pedro, aquí de toda la vida, que lo conoce desde, bueno, y a toda la familia, entonces, bueno, pues, qué mejor, ¿verdad?, que nos haga, pues, esta notita, especialmente para Alfonso. Buenas tardes, Patricio Moreno. ¿Qué tal? Bien, yo aquí, apoyando a Alfonso, siempre nos conocemos de muchos años, es una persona muy seria para mí para trabajar, muy correcto, no sabes el sentido de que le da al cliente esa seguridad, de que lo que tiene es confortable y le gusta, ¿no?, porque todo lo que está alrededor nuestro, él está siempre aquí viviendo en San Pedro, entonces, todas las respuestas son aquí y ahora, o sea, que el cliente que compra o el cliente que alquila, en este caso, se está dedicando más a ventas, sobre todo la inmobiliaria, ¿sabes?, es un género que ha estado muy ajetreado, batallado, ¿no?, y sobreviven siempre los mejores, como es él, en este caso, Alfonso, ¿no? Sí, es verdad, sublice, porque además, para gastar propiedades únicas, acá está el cliente. Sí, hace poco he traído un amigo mío, un amigo mío que tenía una cosa muy especial en Guadalmina y él supo ir bordeando la situación con los dueños para poder acordar el precio especial, para poder arreglar una adaptación de casi todo lo que hay, y entonces, claro, la persona se quedó diciendo, no puede ser, porque esto es fuera de lo normal, ¿no?, porque ya se mete como en tu problema personal, si había llegado el dinero, si la persona podría cobrar, ¿sabes?, una persona que era de extranjero. Y luego habló con la dueña de la casa y eso hizo de que se hiciera como una amistad entre el dueño, el comprador, el vendedor y él mediando, ¿no?, que es lo más importante. Es un gran mediador, un gran mediador. Relaciones públicas, ¿eh?, que se sabe relacionar con todo el mundo. Además, tú que viajas tanto, Patricio, que yo siempre lo refiero, es verdad, que tú viajas muchísimo y Bravojo lo conocen en el mundo entero. En todas partes, porque la gente es un punto de referencia, un comisario italiano, un punto de referimento. Hablan idiomas, los chicos son muy capacitados, el personal que tiene, ya te digo, muy apañado en ese sentido, de saber captar lo que el cliente quiere, ¿no?, en una necesidad especial. La luz, una casa es parte de tu vida, vas a comprar algo, en este caso, como una second home, una casa de veraneo o ya para quedarte a vivir. Entonces, algo como importante, ¿no?, poder quedarse en un sitio y gustarte todo, ¿no?, la luz, el paisaje, el jardín, las plantas, tenerlo todo cerca, es todo muy clave, ¿no?, porque nosotros no tenemos ese mismo concepto al comprar una casa. O sea, nosotros a veces hemos comprado una casa más bien para cubrir una necesidad de techo y de cosas y nos importa mucho la zona. Aquí ahora ya todo es muy importante, ¿no?, y, por ejemplo, San Pedro ha crecido muchísimo de aquellos años a este tiempo, ha crecido en el sentido también de funcionalidad, con su nuevo vacío marítimo, con su nueva avenida esta que se ha hecho, el soterramiento. Entonces, San Pedro tiene otras necesidades diferentes. Ya aquel pueblecito chiquitito que nos conocíamos todos ha cambiado muchísimo, ¿no? Yo ya llevo casi 28 años en San Pedro y lo he visto crecer de una manera alucinante. Igual que hay gente que no conozco. Yo le conozco la cara o algo parecido por eso. Bueno, yo sé que tú eres, bueno, pues, muy conocido también por tener esta visión del futuro, ¿no?, lo que es relacionado todo con la credividencia, ¿no? ¿Piensa que es una buena época para ampliar negocios? Porque ya esto ya tiene varias agencias. Apostar por esto es como súper positivo y apostar por la inmobiliaria también, ¿no? Apostar por una manera de crear negocios, ¿no? Es lo más... porque lo es seguro. Un ladrillo siempre te va a quedar, ¿no? Es lo más seguro que tenemos. Se aprecia buenas energías aquí, ¿verdad? Se aprecia... Yo ya vi cuando inauguró antes porque lo inauguró para los amigos. Así que yo ya conozco el sitio. Yo sé que mucha gente aquí, por ejemplo, pues, contratan a personas que tengan esas energías, ¿no?, para hacer el péndulo, pero ya hoy día cualquiera, ¿no?, consulta, a ver, este negocio, a ver, consultame el péndulo, a ver si esto va a haber bien. Inclusive, cuando está el terreno, cuando está el terreno, la casa, antes de construirla, la consultan. ¿Verdad? Sí, sí, sí. A ver si es un suelo bueno y tal. Eso es muy importante. La verdad es que hoy por hoy hay que asegurarse. Y qué mejor por hacerlo con personas profesionales como tú, Patricio. Muchas gracias. Y, bueno, vamos a tomar una copita juntos, vamos a disfrutar de este evento, de esta inauguración. ¿Y tú estás mirando por ahí alguna propiedad? ¿Ves alguna ganga? No, yo ya tengo, yo ya tengo. ¿Para recomendarlo, para recomendarlo? Yo recomiendo, recomiendo. Gracias, Patricio. Hasta luego. Bueno, aquí está ya, bueno, dándole la enhorabuena también a Alfonso. Es María Bravo, solidaria con todas las causas que ya pertenecen, bueno, es el corazón de todas las cosas benéficas que hay, ¿no?, que son muchas, ¿no? Bueno, yo creo que todo, intentamos apoyarnos unos a otros y gracias a la unión que estamos haciendo las fundaciones hace la fuerza y hace de que esto vaya para adelante. Y personas como Alfonso, que son grandes global gifters, que le llamamos nosotros, son grandes embajadores y, aparte, bueno, familia. Tú sabes, mi hermano lo quiero con locura. Y todo lo que hacemos solidario, tanto Bravo Homes como Alfonso, siempre nos apoya y eso hay que agradecerlo. Fíjate, Alfonso, yo te decía todos los días pasaba, Alfonso, ¿cuándo inaugura? Y decía, estoy esperando a María, que cuando venga María inauguramos, ¿no? Al fin, ¿no? Está mucho lío también todo el verano, ¿no? Sí, sí, sí. Al fin, bueno, al fin la tenemos aquí, ¿no? Y fíjate, y sigue, vas a estar más tiempo en Marbella, ¿no? Porque se presentó hace poco, fíjate, los dos alcaldes juntos, ¿eh? El alcaldes temor de Marbella presentando. Ya te digo que la unión hace la fuerza, yo creo que para cosas tan importantes como son las fundaciones, ayudar a los demás. No importa el color, no importa las siglas, lo que importa es unirse y eso, ayudar, ayudar. María tú viajas tanto y ve tantas cosas, ¿piensa que es un buen momento para ampliar los negocios como ha hecho Alfonso? Por supuesto, esto es lo que hace que la economía de Marbella, de Estepona y de San Pedro vaya para adelante. Nuevos negocios, personas que aportan ese granito de arena para que, bueno, que la economía suba y apostar por nuestra tierra, que es importante, ¿no? Y yo creo que es un orgullo que Alfonso, esta es la segunda que ha hecho aquí en Estepona, en San Pedro, esta es la segunda oficina. Y, bueno, está en Marbella, está, si Dios quiere, estará en Estepona muy pronto. Y, bueno, y de aquí al mundo entero. Bueno, pues enhorabuena, de verdad, gracias María por atendernos, a ti también Alfonso, que te deseamos todo lo mejor. Gracias, gracias. Bueno, que también ha habido desde Málaga María José González y, bueno, aquí está también Carmen, que queríamos saludarla, que antes decía, no, 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 tú deja el protagonismo Alfonso, que yo hoy no quiero ser la protagonista. Hombre, tenemos que darle apoyo a todos, fíjate, María José, de Málaga que viene. Bueno, bienvenidos, Elena y Pepe, bienvenidos. Nos encanta veros siempre. Bueno, fíjate que tú que has escrito tantos libros, lo has representado también en obras increíbles. Realmente esto de tu hermano es de película, porque cuántos años lleva, cuántas inmobiliarias y cuánto éxito que ha tenido en toda su trayectoria. La verdad que es un éxito, pero tiene mucho trabajo detrás. Entonces, Alfonso es un luchador, así que son muchos años luchando y al final tiene que tener un resultado. Pero es el esfuerzo y el trabajo. Es verdad, esto de cómo vamos, la paciencia y la perseverancia. María José, bueno, enhorabuena por tu pasarela Alario, hace unos días, todo un éxito. Ya hemos visto todas las fotos, bueno, un lujo. Tu pasarela Alario es única también. Sí, pues la verdad es que es una pasarela divina. Muchas gracias. Te eché de menos, aunque había mucha gente, pero te eché de menos. Y la pasarela, gracias. La pasarela ha sido todo un gran éxito. Han asistido más de 30.000 personas. Y bueno, la calle Alario ya sabe que es maravillosa y los diseñadores únicos. Y este año hemos tenido la suerte de tener varios diseñadores a nivel internacional también. Hay también mucha amistad con María Bravo, con esta familia Bravo. Siempre asiste también a todos los eventos que tú haces y nosotros incluso fuera la hemos entrevistado. Sí, pues María la verdad es que es una gran amiga y siempre que puedo pues vengo a asistir a sus eventos y ella también a los míos. Entonces yo le quiero dar las gracias a ella también por invitarme siempre a sus eventos. Claro, y hay que darle también el apoyo a Alfonso, que es un luchador. Y con los tiempos que han pasado y luego que ha llovido, él aquí, firme, al pie del camión, como yo le he dicho, a coger el toro por los cuernos. Pues sí, la verdad es que con los tiempos que hemos pasado, pero ya se está moviendo, hay otro aire y bueno, y las personas luchadoras pues siempre consiguen las metas que se proponen. Entonces Alfonso es un gran luchador y seguro que le va a ir la inmobiliaria perfectamente. Y ahora hay que vender muchos pisos. Nueva Moda Producciones y Alfonso con nuevas casas aquí en San Pedro de Alcántara. Gracias a ti, Elena.